Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer el octavo curso de panadería y vamos a hacer pan integral y los ingredientes son 300 gramos de harina integral 200 gramos de harina de fuerza 250 mililitros de agua un poquito de hielo 25 gramos de levadura y 10 gramos de sal echamos la harina de fuerza la harina integral el agua el agua lo que tenemos que hacer es ir viendo como se va necesitando si tenemos que echarle más se echa la sal y un poquito de hielo porque tiene que estar la masa a 25 grados y ahora hace mucho calor lo bajamos y lo ponemos y a mitad del amasado se echa la levadura y ahora a la mitad del amasado se echa la levadura bueno amigos ya está amasado y ahora vamos a comprobar que está bien hecho como siempre os digo hay que hacer la telilla y la telilla está perfecta o sea que está perfectamente amasado bueno como siempre os digo un buen panadero tiene que lidiar bien la harina ahí la tenéis y ahora lo echamos encima ahora lo que vamos a hacer es cortarlas para hacer barras de pan integral ahora golear que se pega hay que coger harina si queréis ver como se volea lentamente os dejo ahí arriba ahora lo dejamos media hora reposando tapado con un trapito ya sabéis amigos si queréis ver todos los vídeos de panadería lo que tenéis que hacer es suscribiros ya han pasado la media hora y ahora vamos a formar lo formamos en barritas en barras que le diga se forma y este igual se forman todas se forman todas cogemos esto y lo ponemos encima siempre hay que ponerlo con el pliegue para abajo pues si no se abre y ahora lo metemos a fermentar ya está ya se ha fermentado ha doblado su volumen bien y ahora lo que hacemos es cerrar el horno y lo ponemos a 200 grados para precalentar el horno ahora vamos a hacer los cortes los cortes tienen que ser cerrados y ya lo metemos al horno lo metemos al horno y echamos lo vaporizamos y lo cerramos y lo bajamos y lo bajamos a 180 grados durante media hora ya ha pasado los 30 minutos y aquí tenemos las barretas las dejamos ahí y ahora las vamos a cortar para que las veáis ahora os voy a enseñar como queda por dentro ahí lo tenéis mirad que miga más buena tiene está de lujo para todos vosotros bueno amigos espero que os haya gustado el pan de integral que hemos hecho hoy así que ya sabéis dar me gusta comentarme si queréis algún pan especial o alguna cosa y hasta la semana que viene adiós vamos a ver